La Natural Banda Con la carta al señor Hay mierda, que esta pasando, la miseria esta afectando Mi planeta trae graves consecuencias, la paciencia se me ha agotado Yo un simple hombre alejado en mi propio lado Pensando en como salir de mis problemas El pasado ha dejado muchas huellas Grandes catástrofes han desviado el rumbo de mi bella era Yo me pregunto acá abajo, tu arriba, donde estas que no te veo Donde estas que no te siento, ni presencia, ausencia Has demostrado, mucha gente en ti se ha aferrado Tanta pobreza, tanta injusticia, tanta policía suelta Que esta pasando, jóvenes con drogas, se esta matando Yo aquí en mi cuarto redactando, lanzando Metáfora, rap peligroso, el medio contagioso Te dejo hipnotizado, yo por mi lado no creo en milagros Como suele creer la gente, contra la corriente Tengo la visión de un mundo diferente Padre nuestro, si estas en el cielo Santificado sea tu nombre, por la noche te he buscado Pero nadie me responde, vivo preguntándome Donde te escondes cuando mi alma esta herida Otros muros pálidos como mi rostro son testigos de mi vida Suritario en mi guarida, dudando de tu existencia El mundo se cae a pedazos y solo brilla por tu ausencia Aquí estoy, aquí me encuentro Aprovecho el momento justo de mi inspiración Y me concentro para escribir lo que tengo que decir Y ojalá que de esta forma, gran señor, me puedas oír La humanidad entregado a la maldad Su pensar, que va a pasar, esto va a reventar Cuanto recorrido y odio sus corazones pueden guardar No hay explicaciones, es que el diablo se los come Si no me cree, espera de que se asome Penumbra, tragedia, múltiples son las devastaciones Visiones apocalípticas y críticas Estas las situaciones en este nuevo ciclo Donde rebalsa el peligro Camino con la fe que me mantengo A mi mismo te hablo sin cinismo Con palabras que dictan mi alma Que por la circunstancia no se encuentra en calma Interna inquietud en todo momento siento Es por eso que con odio y rabia interrumpo en el silencio Padre nuestro, si estás en el cielo Santificado sea tu nombre Por las noches te he buscado Pero nadie me responde vivo Preguntándome dónde te escondes Cuando mi alma ha estado herida Cuantos muros pálidos Como mi rostro son testigos de mi vida Solitario es mi guarida Dudando de tu existencia El mundo se cae a pedazos Y solo brilla por tu ausencia Atención, atención, atención Atención, atención Gracias por ver el video.